...de sanación, y yo me acepto sano en la sanación que voy a comenzar. Para esto, por ahora, por ahora, vamos a inspirar y a expirar, conscientemente de que lo hago. En cada inspiración voy a tomar energía de vida, energía espiritual, energía pránica, prana, espíritu, Dios, en cada inspiración. Cada vez que expiro, que va a ser también por la nariz, siento que me descomprimo y empiezo a librar emocionalmente. Empiezo a quitar toda carga que tenga internamente. Tanto no cortar la respiración. O sea, inspiro y expiro sin pausa en el medio. A medida que lo voy haciendo, yo voy siendo presente en este lugar, yo voy siendo presente, a través de su misma respiración, a aquellos que algunos llaman o conocen como Espíritu Santo, Espíritu Puro. Él es el mediador. Espíritu Santo, es el que se hace presente en nosotros. Esa energía superior está comenzando a ser la primera limpieza, barrido espiritual, de la cabeza a los pies. Entonces, cada inspiración y cada aspiración siente que ese espíritu, cada uno que es energía, llega a través de los canales espirituales que rodea a cada uno, desde lo supremo, desde lo alto, y llega a ese espíritu que pasa, ingresando a través de la cabeza, canales espirituales, cabeza, corona, por dentro del cuerpo. Y siento que comienza a limpiar, a barrer, que me limpia, que me purifica. Y siento y conecto con eso mismo la respiración. La respiración. Y dejo que esa limpieza, ese barrido, llegue hasta la planta en los pies y drene también a través de él. Amiga, que esto ocurre, es como si mi interior fuera dos puertas, puertas de dos pliegues que se van abriendo cada vez más. A través del paso de esa energía, de ese espíritu, y a través de mi respiración, que voy dejando que así sea. De esa manera, voy aceptando mi sanación. Voy aceptando que la energía espiritual que pasa por mí, en mí, que lo llamo Espíritu Divino, Espíritu Santo, energía superior, como quiera, está llegando, está barriendo, está limpiando, está comenzando a purificarme los primeros pasos para la sanación. Y lo estoy respirando, y me estoy haciendo presente, me estoy haciendo cargo en ella, como en algún momento, consciente o inconscientemente, seguramente más, mucho más que consciente o inconscientemente, di paso o lugar a algo determinado en mi cuerpo, en mi energía, en mi mente, o lo que llamamos enfermedad. Ahora estoy dando los pasos para comenzar a revocar eso. Pero no reclamo la sanidad. Simplemente permito y dejo que ella se haga presente. Esa misma energía, ese mismo Espíritu, en aquello supremo que llamamos, conocemos como Dios, en este proceso, lo estamos comenzando a entregar. Y en la entrega, y en la respiración, y lo que pasa por nuestro cuerpo, nos estamos comenzando a separar. En esa separación que podemos verla, como un bloque, como una carga, como una energía determinada, o la imagen que querramos darle, sentimos como si fuera una garrapata que estaba agarrada, y empieza su separación. En esa separación, cada uno a su forma, a su manera, como conozcan, como conocen, van a permitir hacer una oración interna. En esa oración interna, no van a pedir por la situación. Van a abrirse para que la situación sea subsanada por sí misma. En esta energía, en este aire, en este Espíritu Divino, en este Espíritu Santo, en esta fuerza superior, la cual la estoy recibiendo, está pasando en mí, a través de mí, está limpiando, barriendo mis emociones, los contenidos espirituales, los bloqueos, va llegando hacia abajo, las plantas, los pies, y no me voy a detener, ahora, y en todo el proceso, hasta que esto quede activo, como un sol brillando, como un sol brillante, que viene a renovarme, y que viene a darme, otorgarme, y permitirme en mi permiso, nueva vida. En la cual, respirando, sin pausar, me voy sintiendo, y me acepto merecedor de ella. Yo merezco, una gran, una nueva oportunidad. Yo merezco, nueva vida. Yo he venido y reclamo sanidad, me declaro libre, me acepto libre. Yo vine sano, en origen, y me voy haciendo presente, en la sanidad de ese origen. Sigo respirando, sigo respirando. Dejo ese proceso, ceder naturalmente. Dejo que hable en mí. Dejo que hable en mí, a través del silencio. Y está comenzando, y está comenzando en mí, el relato de una nueva historia. La cual posiblemente, no la entienda, la sepa ahora, pero que inevitablemente, dice el Señor Espíritu, Él mismo, en ti, por haber aceptado y recibido, empezará a contarte, a relatarte una nueva historia. Sigo respirando, sigo confiando, sigo permitiendo esa separación, sigo permitiendo, hacerme presente. tome el merecimiento, tome el merecimiento, que la misma divinidad, que la misma eternidad, que el mismo Dios, que el mismo Espíritu, en este momento, en esta oportunidad, y con este permiso que me estoy dando, que me he dado, me lo está dando, y me lo está otorgando. Es importante, dice ese Espíritu mismo, esa energía superior, dice, es muy importante que tomes tu valía. Es muy bueno, que alguien sea puente, de lo que necesitas. Pero cuanto más, que tú lo tomas, o tomes, y recibas directamente, por hacerte acreedor y merecedor de ella, de yo. Permítete, esta energía, permítete, este Espíritu. Y cada vez, que hagas, o estés para dar paso a una sanidad, debes hacerlo en este proceso, dice este mismo Espíritu, por visión y por revelación. Así sea una oración, así sea una petición, una oración simple. Si este proceso está incluido, lo potencia por uno, por diez, por cien, por mil. Todo dependido depende de ti. Esto es la totalidad. Y si la totalidad de ese permiso está en ti, y vas creciendo en ese permiso cada día, en esta intencionalidad, en esta práctica, ello va a dar lugar, más y más, a tu libertad, más y más, a tu sanación, más y más, a tu permiso de ser libre y sano. En este proceso, se están disolviendo, los permisos de vida espiritual, emocionales, inconscientes, de condenación que hayas puesto en ti, por hechos de la vida, por lo que te ocurrió, por lo traumático, que no te perdonaste, que no perdonaste, lo cual siempre ensucia tu interior, enferma a tu cuerpo. Y esto, debes liberarlo. Jamás decirlo, me cuesta, o no puedo dejar ir. Déjate el proceso, lo haga por sí mismo, dice el espíritu. Pero, haz esto, ahora, y practica esto mismo, cuantas veces te lo permitas, hasta que quede grabado, incorporado, y sea el hábito, y sea la respiración, de cada aliento, y de cada respiración, de tu misma vida. Esto nos dice, esto nos muestra, esto nos da, esto nos otorga, esto nos dice, este mismo espíritu. Sigamos respirando. Sigámonos siendo presentes. A medida que esto ocurre, yo, abierto, desde el aspecto superior, de la sanidad, estoy vinculado, y me estoy vinculando, a cada uno de ustedes. Yo en momentos, voy a ser parte, de su respiración. Yo en momentos, voy a ser parte, de su permiso. Yo en momentos, voy a ser el vehículo, que dé más profundidad, y lugar a su propio permiso. De esa manera, continúen y sigan respirando. Dejen que se avale la emocionalidad, dejen que potencie su interior, pueden sentir como la luz, que aumenta en su interior, o como un sol que va creciendo, hasta que brille. Y dénse el permiso grande, 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 en espíritu, de que ese sol brille más. De que ese sea, ese sea el brillo, cada vez más grande, de ese mismo sol. respira, 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 y mantengo esa respiración, donde yo, ahora me voy a mantener en silencio, para unirme a su respiración, y dar ese permiso, grande, primero. No está por comenzar la sanción, dice mi espíritu, sino que ya, comenzó. Me hago presente, y me hago cargo en ella. Yo quedo en silencio, por ahora, vinculado a ustedes, ayudándoles, a potenciar. Todo recibido, recibiendo cada palabra dicha, y les ayudo a vincular, con los planos mayores, en mi vínculo de esa sanación. Quedo un tiempo en silencio, simplemente yo también respirando, y acompañándolos en ese proceso, hasta que llegue al máximo, de esto mismo, de su misma sanidad, y de su propio permiso. Continúen, continúo en silencio.